¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados Y chicos, estamos aquí en Lucky Blocks Y estamos con Hardy, creo que es la primera vez que juego con él en Lucky Blocks ¡Hola! Y pues es eso chicos, en verdad ya lo conocéis por Surviland Y nada, lo que iba a decir, 4.500 likes para siguientes vídeos Y me va a tocar chicos, un pequeño reto, ¿vale? Él no juega... ¡Oh, él juega! ¡No juega! Él no juega habitualmente a Lucky Blocks, es por eso por lo que lo traigo, ¿no? Y la intención es hacer un reto de si pierdo me rapo la cabeza o me rapo el pelo Así que bueno, me quedaré como su skin como pierda ¡Ojo! ¡Ojo a mi skin! Pero escúchame que no soy calvo, tío Que eres un puto calvo de mierda, tío ¡Que no! Ya te pareces a SuperSub, tío ¡No, no, no! Vale, pues ¿estás preparado, compi? Sí Espera, voy a poner que me rule, keep inventory, true, true Y cuando quieras le damos, o sea, no tengo problema, es una carrera, ¿eh? O sea, el que antes gane, ¿no? Venga, va ¡Vamos! ¿Qué te ha pasado, tío? Tienes que tirar la pepita, perfecto Te veo ágil, ¿eh? ¡Uy!